Y te salas de Dios, que ahora quieres morar Aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar Aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar Aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar Aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar Aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar Aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar Aquí se termina, aquí se termina, aquí se termina, te voy a llenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!